Poderoso discurso de Shakira Muchísimas gracias Recibiendo el premio Mujer del Año de Billboard 2023 Esto es demasiado para mí, demasiado Este, como bien saben, ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida En el que he sentido, de verdad que he sentido más que nunca Y en carne propia, lo que es ser mujer Y lo que significa verdaderamente ser mujer Porque es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos Somos más valientes de lo que creemos que somos Y creo que también somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser Porque, ¿a qué mujer no le ha pasado alguna vez que, por ejemplo, no sé, por buscar la atención O el cariño o la aprobación del otro se ha olvidado de sí misma? A mí me ha pasado más de una vez Pero también llega un momento, llega un momento en la vida de toda mujer En la que ya uno no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse tal cual es Creo que hay un momento en la vida de toda mujer Cuando la búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo Y llega un momento en la vida de toda mujer cuando el deseo ese que tenemos de ser perfectas Se reemplaza por el deseo de ser auténticas Y ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel Lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma Y es verdad que cuando me sentí más perdida Fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma Pero las lecciones más importantes que he aprendido este año Las he aprendido de otras mujeres Y por ellas, por ustedes, escribí lo que escribí y canté lo que canté Porque solo una mujer, solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse Solo una mujer puede hablar con la honestidad más brutal Y puede cantar con rabia y bailar extasiada y emocionarse hasta las lágrimas Y eso solo lo puede hacer una mujer Pero hay una mujer muy especial para mí A la que me ha inspirado más que nadie Que no está aquí hoy, pero mi madre, mi madre Nidia Ripoll Mami, si me estás viendo por la tele A pesar de las dificultades que has enfrentado este año Sigues de pie con tu amor, con tu amor sin límites y tu resiliencia Y para mí, mami, tú has sido mi mujer del año Así que este reconocimiento va para ti También va para mis hijos, Mila y Sasha Porque por ellos quiero ser una mejor mujer cada día También va para mis amigas Porque ustedes, mis amigas, me han sostenido y me sostienen cuando me flaquean las piernas Y para todas las madres solteras que defienden y protegen a sus hijos como leonas Claudia, amiga mía, tú eres una de ellas Recibo con mucho, con mucho cariño